Pues Fernanda Mastroianni nos dice ¿Cómo Pau? ¿Tú dirás? Siempre tratar de cambiar al viejo por el nuevo no suena bastante divertido pero sabemos que ya fuera de cotorreo pero tomándolo con una gran seriedad y alegría porque la vida hay que tomarla con alegría si de repente nos podemos dar cuenta que definitivamente la persona que está a nuestro lado pues tal vez no es con la que compaginamos o con la que queremos seguir compartiendo lo que resta de nuestra vida de manera íntima y pues hay que saber hacer las cosas bien si ya tomamos esa decisión vamos a ver que es lo primero que tenemos que hacer y Fer siempre desde el aspecto del amor, de la alegría de tomar la decisión y de tomar sobre todo conciencia de nosotros Claro, así es. Buenos días a todos y gracias por estar acá nuevamente por la invitación y el mundo en el que estamos no sabe nada de relaciones no sabe absolutamente nada Marido Nuevo en Tres Pasos, lo titulamos así este encuentro y tenemos una conferencia basada en ello donde mostramos que realmente antes que nada tengo que saber si realmente he de cambiarlo por otro o tengo la posibilidad de crecer con esa persona con la que estoy y transformarnos los dos a través de un proceso sinérgico en dos seres que van creciendo y se van puliendo la relación hay que trabajarla, hay que sacarle la mugre como yo digo hay que sacarle todas aquellas aristas filosas y cortantes hay que pulirla, hay que trabajarla no se trata de que me van a cambiar el de 50 por 2 de 25 ni la de 50 por 2 de 25 no se trata de eso, se trata de que de que nunca nos hemos visto la cara con quienes estamos porque estamos en un baile o en un disfraz de máscaras no me he permitido ser quien quiero ser y quien deseo ser entonces ¿qué pasa? he firmado un contrato con la persona con la que estoy en la que yo accedí a convertirme en lo que él o ella quiere ver de mí y en lo que yo, este, y en lo que él se tiene que convertir para que yo sea feliz en lo que suponemos del otro ¿no? entonces estamos en un toma y daca permanentemente eso va matando la relación entonces cuando yo digo marido nuevo o esposa nueva en tres pasos estamos hablando de que podemos o bien ayudarnos y agarrarnos del otro para transformar la relación en una relación nueva y hacerla renacer o bien darle las gracias al otro por todo lo que hemos caminado juntos y dejarlo partir para que aparezcan nuevos maestros nuevos compañeros de camino ahora ¿cómo se hace eso? en tres pasos hay tres pasos muy prácticos que nosotros sugerimos en las conferencias y en las terapias el primer paso es asumir el 100% de responsabilidad yo soy el responsable y esto es lo que empieza a sanar la relación y a transformarla asumir un 100% de responsabilidad yo soy el responsable de este encuentro con esta persona yo la convoqué a mi vida desde el concepto que tengo de mí y entonces esa persona con la que estoy cobra relevancia a ese encuentro porque estoy teniendo un encuentro conmigo mismo con aquellos pensamientos o aquellos aspectos de mi mente que vengo arrastrando o energías no sanadas que vengo arrastrando y se materializan en una pareja si ya no es ahorita el momento de seguir diciendo somos víctimas del destino lo que me tocó vivir es ya el primer paso para sanar cualquier relación nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad al 100% con el jefe, con el esposo, con los hijos yo los convoqué, yo los invité a mi experiencia y son un aspecto de mi mente proyectado ahí afuera quiere decir que cada vez que estoy teniendo un encuentro con el que me embolsa los productos en el súper con el que me vende los boletos en el cine o con el que duermo y con el que tengo relaciones y vivo bajo un mismo techo estoy teniendo un encuentro conmigo mismo ese es el primer paso esta persona que apareció en mi vida es el reflejo o la proyección de mis pensamientos el segundo paso es preguntarme para qué qué sentido tiene esta persona en mi vida a quién se parece se parece a mi padre se parece a mi madre se parece a parejas anteriores o se parece a todo lo que yo tengo miedo de enfrentarme son mis miedos siempre son mis miedos pero se parece a quién a quién se parece para qué qué sentido tiene porque tú no puedes estar con un marido que golpea que abandona que es infiel a no ser que tú creas que lo mereces tú no puedes andar cargando con algo en la vida a no ser que creas que te lo mereces entonces la pregunta con lápiz y papel en mano es para qué qué sentido tiene esto qué aspectos de mi mente o de mi energía no sanada representan o están representados en esa persona ese es el segundo paso una vez que yo lo veo estoy arrojando luz a esos aspectos oscuros de mi mente o a lo que Jung le llamaba la sombra o el inconsciente entonces el inconsciente yo lo saco ¿cómo? mirándolo de frente a ver ¿para qué? ¿qué sentido tiene esto? yo estoy aquí ¿por qué? por la quincena y entonces por la quincena ¿voy al sexo? o sea ¿para qué? ¿qué sentido tiene esto? estoy aquí hasta que mis hijos se reciban y tengan la universidad paga y después voy a ser feliz entonces voy a terminar odiando a mis hijos porque son porque me ataron son el motivo que me encadenan que me esclavizan en esa relación entonces el segundo paso es un acto honesto desinteresado desprejuiciado de honestidad absoluta lápiz y papel en mano preguntarme ¿para qué? ¿qué sentido tiene todo esto? ese ejercicio que me puede llevar días ¿sí? o semanas es muy doloroso es doloroso pero está sacando toda la mugre que hay adentro está sacando todas las máscaras está deshaciendo las máscaras y ese ese segundo paso que sí es doloroso da paso al tercero que el tercero simplemente es contemplar cómo todo se va a acomodar por el hecho y por la buena voluntad de yo haber estado dispuesto a mirar de frente mis relaciones sin miedo o sea yo le digo a la gente no le tengas miedo al miedo no le tengas miedo al miedo porque el miedo es ausencia de amor y la ausencia de amor no existe toda vez que lo único real es el amor pero para poder hablar de temas más elevados y elevación de conciencia y de luz y de todo esto tenemos que rascar y raspar y pelar la relación de todas aquellas máscaras con las que yo me he presentado frente al otro quiere decir que nunca lo vi todavía no lo conozco porque lo que estoy viendo es una máscara porque yo también me puse la mía entonces ¿cómo sé que tengo que cambiar de marido? primero antes de cambiar de marido asegúrate de limpiar la relación porque si no te vas a llevar el infierno o la energía no sanada a donde vayas es por esto que se da que luego por ejemplo cuando uno se llama inclusive la adicción a relaciones conflictivas dice a ver perdón ¿qué es lo que sucede? estás repitiendo el mismo patrón pero nada más cambiándole de nombre porque no ha sanado primero contigo ¿qué es lo que te lleva a ti a embarcarte en ese tipo de relación? porque vienes arrastrando esa energía por ejemplo nos escapamos de la casa escapando del padre y de la madre pero conseguimos una esposa idéntica o un esposo idéntico ¿por qué? porque te conviertes en aquello contra lo que luchas entonces aquello que vienes arrastrando y de lo que te vienes escapando lo vas a encontrar a la vuelta de la esquina por eso la solución es no escapar sino mirar de frente la relación y ser tú esto se resume en ser tú sé tú más allá de que le guste al que le guste si eres tú te vas a presentar sin máscaras frente al otro y el otro te va a poder conocer y entonces el otro va a poder saber con quién está aquel que no se alegra o que se enoja porque tú eres feliz o porque eres tú y eres auténtico no te quería entonces va a quedar por el camino pero sé tú no te vendas no te vendas por una quincena no te vendas por una ida a Cancún no te vendas por un estatus de no quedarme solo estás haciendo un contrato donde estás hipotecando tu felicidad sé tú auténtico honesto sincero y entonces vas a ver con quién estás cuando tú eres honesto te vas a dar cuenta quiénes caminan a tu lado y quiénes verdaderamente son felices viéndote feliz y quiénes simplemente te querían claro en favor de sus intereses ¿podemos recordar estos tres pasos rapidísimo? rapidísimo rapidísimo el primero el primero aquí los tenemos responsabilidad absoluta 100% de responsabilidad sobre todo aquello que aparece en mi vida entendiendo que cada encuentro es un encuentro conmigo mismo el segundo lápiz y papel en mano preguntarme para qué qué sentido tiene esta relación qué ganancia oculta hay qué objetivos o qué intereses escondidos hay y el tercero simplemente ver cómo todo se corrige y se acomoda por el hecho desinteresado de ver y honesto de ver de frente mis sueños pues así quedamos Fer con estos pasos que nos van a hacer pensar mucho y tendremos que continuar el tema muchísimas gracias y vámonos al otro lado de la casa gracias ay vámonos